qué tal cómo están amigos buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas incluso hemos visto que nos ven a las 12 de la noche una de la madrugada 2 pues qué bueno qué bueno será que está en el otro lado del mundo independientemente de eso gracias por vernos aquí les vamos a traer unas vaquillas jersey entre ellas una que dice don agustín a dos mil dólares verdad para los que buscan otras opciones aquí hay algunas jersey entonces si quieren ir igual pueden llamar a don agustín pero también tiene de la raza jersey disponible ahí lo vamos a dejar con el vídeo para que ustedes lo puedan ver y apreciar y en la caja de comentarios ustedes pueden ahí siempre pedir el número por ejemplo si no lo tienen si ya tienen mi número pueden escribirme para que les dé el número de don agustín o si ya tienen el número de don agustín pues díganle ahí directamente su interés así es que ahí les dejamos el vídeo para que lo disfruten con varias imágenes hoy no va de guir verdad para los amantes del guir hoy va de otra raza principalmente de la jersey como dije está disponible una vaca jersey a punto de parir a dos mil dólares así es así es así 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 Y ya está. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.